Lo que normalmente veo en este tipo de dinámicas es que las niñas se conforman con algo que no quieren Solamente porque el güey les gusta y no lo quieren dejar ir ¿Por qué? Porque necesitan esa aprobación, esa validación y esa atención que no reciben tanto de su papá o de su mamá Entonces buscan externalizar esa atención y validación a ver si la consiguen en los demás El problema aquí es que si tú no tienes estándares, reina, nadie va a respetar algo que no hay Porque no estás marcando un límite Deja de aceptar tratos que no van con lo que tú quieres Muchas veces esto pasa porque tú lo perdes ¿Qué tal mis compas? Antes que nada me gustaría agradecerles todo el apoyo que he recibido El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de videos donde hablamos sobre la naturaleza y el comportamiento femenino Esta es la primera parte de otra serie de videos donde vamos a platicar sobre las red flags Cómo aprenderlas a identificar Y vamos a crear varios videos Pero antes de comenzar mis compas quiero pedirles su apoyo suscribiéndose al canal Comentando y dándole like al video Si quieren que hablen de un tema en particular por favor pónganlo en los comentarios Así es que sin más comencemos Ok niñas pongan atención y tomen notas Porque les voy a revelar el secreto de por qué para chingar sí y para serio no Lo que les voy a decir es una píldora bastante difícil de digerir Entonces si eres muy sensible a este tipo de comentarios y verdades Sáltate el video no hay pedo Pero bueno ahora sí que ya están las niñas que de verdad sí les interesa saber esto Quiero abordar el tema primero que todo porque he estado viendo mil videos de mi For You page De que el niña se identificándose con esta parte de la canción de Bad Bunny sin entender por qué Y obviamente sintiéndose mal no así que bueno les voy a dar mi humilde opinión Que nunca es humilde acerca de por qué pasa esto Si tú ya estás notando un patrón en que todos los niños que conoces Que te ligas que te hablan nada más te buscan para chingar Y nunca se Aquí hay algo bien curioso mis compas recordemos que la mujer nunca toma responsabilidad sobre sus acciones Normalmente esto también lo podemos ver dentro de la infidelidad Normalmente la mujer cuando es infiel siempre hay una razón para ser infiel Sabes que no me prestaba suficiente atención, no sentía suficiente cariño O me tenías muy descuidado Siempre va a encontrar una justificación para no tomar responsabilidad sobre sus acciones Y esto mismo sucede dentro de las relaciones La mujer sale y empieza a salir con hombres que siguen exactamente los mismos patrones de comportamiento Normalmente un hombre, este hombre que lo único que hace es dañarle emocionalmente Y salen con hombres una y otra vez que cumplen con los mismos requisitos Y llega la mujer a sus 30 años y se da cuenta que todos los hombres son una porquería Que todos los hombres están dañados, que todos los hombres están muy mal Que ya no existen buenos hombres en el mundo Y juegan este papel de víctima En lugar de cuestionarse por qué siguen saliendo con el mismo tipo de hombres No se toman el tiempo de sentarse en una mesa y decir ¿Sabes qué? Voy a ver mis últimas tres parejas que he tenido Voy a ver qué es lo que tienen en común Y a partir de ahí voy a identificar este patrón de comportamiento Que estoy viendo en todas estas parejas que he tenido Y a la siguiente que salga con otra persona Si cumple con alguno de... Que se cumple con esto Pues lo voy a descartar No, la mujer no lo hace Porque la mujer nunca toma responsabilidad sobre sus acciones Son muy pocas las mujeres que lo hacen Y es mejor tomar este papel de víctima que responsabilizarse Y es por eso que siempre salen con el mismo tipo de hombres Comprometen contigo Muy probablemente viene de una raíz de que tienes daddy o mommy issues Yo sé Y esto es algo bastante, bastante grave mis compas Normalmente ustedes siempre le tienen que cuestionar a la mujer Cómo ha sido la relación con sus padres Cómo es la relación de sus padres Y sobre todo preguntarle cómo es la relación con su papá Si ha sido una buena relación Si ha sido una mala relación Cómo se lleva actualmente con él Esto nos va a decir mucho Porque nos va a hablar sobre Qué piensa Nos va a comunicar mucho sobre qué piensa de los hombres Después también le tienen que preguntar Cómo piensas del hombre en general Cuál es tu percepción del hombre Y también le tienen que preguntar sobre sus exes Esto lo pueden sacar al tema Eso lo van sacando al tema mis compas La parte de los exes es importante Por varios factores mis compas Cuando una mujer se expresa bien de sus exes Esa es una buena señal Porque han sido relaciones saludables Pero si una mujer se expresa mal de todos sus exes Y no tiene nada, absolutamente nada bueno que decir Pues obviamente es una red flag bastante importante Porque nos dice que es una mujer Que no ha tenido un criterio Un buen criterio Al momento de elegir pareja Y muchas veces recordamos Que siempre existen dos lados de la historia Y que normalmente la mujer busca Tomar este papel de víctima Y nunca, y en este caso Desconocemos el lado del hombre Con los que salió Entonces ahí sería importante preguntarle ¿Sabes qué? Bueno, de tu última pareja Pero esto lo tienen que hacer de forma muy orgánica Mis compas Que les nazca Preguntarle ¿Qué parte de la ecuación jugaste Para que tu última relación no funcionara? ¿Qué pudiste haber cambiado? ¿Qué aprendiste de esta relación? ¿Pudiste dejar de hacer algo Para que esto llegara a funcionar? El objetivo de esto De hacer este tipo de preguntas Mis compas Es ver si es una mujer Que toma responsabilidad De sus acciones Si es una mujer Que automáticamente les dice No, ¿sabes qué? Toda la culpa la tuvo él Él es 100% responsable Nos está diciendo mucho de ella Nos está diciendo Que no es una mujer Que tome responsabilidad De sus acciones Porque normalmente Una relación es de dos Una relación es de dos Y si es una mujer Que no se responsabiliza De su parte en el problema Pues es una mujer Que realmente No tiene un nivel de madurez Y es una red flag Bastante grave Y ese tipo de mujeres Se les descarta en automático Mis compas ¿Ustedes qué piensan? Mis compas Déjenos en los comentarios Yo sé que es un tema De una fibra sensible Para ver, escuchen Lo que normalmente veo En este tipo de dinámicas Es que las niñas Se conforman con algo Que no quieren Solamente porque El güey les gusta Y no lo quieren dejar ir ¿Por qué? No, es un hombre Que les genere dos emociones Es un hombre Que no les ha regalado Regalado atención y validación Porque necesitan esa aprobación Esa validación Y esa atención Que no reciben tanto De su papá o de su mamá Entonces buscan Externalizar Esa atención y validación A ver si la consiguen En los demás El problema aquí Es que si tú no tienes Estándares, reina Nadie va a respetar Algo que no hay Porque no estás Marcando un límite Deja de aceptar Tratos que no van Con lo que tú quieres Muchas veces Esto pasa porque Tú lo permites Yo sé que hay niños Que pueden llegar a ser Muy mierda Y que al principio Te digan Puta, sí, me encantas Te quiero conocer No sé qué Y al final no sea así Pero güey, en el momento En el que veas que no es así Mis compas, la mujer lo sabe La mujer sabe Cuáles son las intenciones Del hombre La mujer que dice Que nunca sabía Que solamente me quería Para eso Está mintiendo La mujer es muy buena Para detectar Cuáles son las intenciones Del hombre ¿Por qué? Porque tienen Una vida recorrida De hombres Que se le han aproximado Y tienen la experiencia La mujer Cuando dice Que no sabía Que sus intenciones Solamente era Tener relaciones sexuales Es una Completamente Sí Vete, güey ¿Qué haces ahí? Si no quieres Que te vean Como la de pachingar Sí, pero para serio No, deja de chingarte A los güeyes Deja de ir a sus El número de parejas sexuales Es muy importante Mis compas Recuerden que siempre deben De elegir a una mujer Que ha tenido cuatro O menos parejas sexuales Sé que esto es un reto Bastante, bastante Son muy pocas las mujeres Que cumplen con dichas Con dichas características Pero recordemos Que está científicamente Comprobado Hay estudios Que dicen En que una mujer Que ha estado Con cuatro Menos parejas sexuales Es una mujer Que puede estar En una relación A largo plazo Y que tiene Una mayor felicidad Marital Y una mujer Que ha tenido Un gran número De parejas sexuales Es una mujer Que no Son muy bajas Las probabilidades De que puede estar En una relación A largo plazo Es por eso Que el número De parejas sexuales Que ha tenido Es bastante importante Y no es un número Que debemos De dejar Ahí Como por fuera Eh Casas cuando te invitan A Netflix Y en primer lugar Deja de estarte Relacionando Con ese tipo De personas Si tú quieres Una conexión genuina Si quieres que alguien Neta se dé La oportunidad De conocerte Y estás haciendo Todo lo contradictorio A eso Vas a caer En lo contradictorio A lo que quieres Y permitir lo contradictorio A lo que quieres Porque te digo No sabes poner límites La conclusión De esto es Percibete Y trátate De la misma forma En la que quieres Que los demás Te perciban Y te traten Chingar casualmente No está mal Agarrarte a alguien No está mal Si lo quieres hacer Date En el momento En el que ya Se empieza a sentir Un vacío interno Al hacerlo Y que en vez De vivir tu sexualidad De una forma empoderada Sientes que te estás Hiper sexualizando Aquí hay algo importante Mis compas Se ha normalizado Toda esta parte De la libertad sexual De que la mujer Debe de tener Una gran cantidad De parejas sexuales Y esto es Esto está muy alejado De la realidad Claro Por supuesto Que afecta A la mujer El hecho de tener Muchas parejas sexuales Claro que lo afecta Sobre todo Para como ya mencioné Para cuando Cuando ella está buscando Ya una relación A largo plazo Y cuando usted Cuando usted está buscando Una relación A largo plazo Y afecta mucho La felicidad marital De la mujer Stop doing that shit O sea Literal Sé que cuesta Y sé que es un patrón Que hay que romper Y romper un patrón Nunca es fácil Pero si no lo haces tú Va a seguir pasando Yo te recomendaría Que te des un detox Y en vez de querer Como esta validación Constante masculina Empieza a buscar ¿Y cuál es el problema? El problema es que las mujeres Van brincando De relación En relación En relación Y no se dan un tiempo Para sanar Un tiempo para hacer el duelo Por eso es otra pregunta Que ustedes le tienen que hacer A la mujer ¿Cuánto tiempo Dejas pasar Entre una relación Y otra? Tienen que aprender A identificar Si la mujer Se da tiempo Para hacer el duelo De una relación A otra O simplemente va La clásica tarzanera Que va de relación En relación En relación Y lo único que sucede Es de que Salen con este Con el mismo tipo de hombres Este clásico Brian Que solo las daña Emocionalmente Y llegan Y es este tipo de mujeres La que tienen que mantener Bien alejadas Bien alejadas La validación interna Que necesitas Empieza a construir El autoestima Que no tienes Tan Grounded Para que si en primer lugar Entiendas Que es lo que vales Y entonces sepas Que es lo que quieres pedir Lo que necesitas Y lo que no Y con lo que no Te vas a conformar Entonces si te entiendes Totalmente de acuerdo Y en esa parte Nosotros también Como hombres Y esto es una pregunta Que ya se ha vuelto Muy famosa Preguntarle a la mujer ¿Qué traes a la mesa? Si la mujer le responde Yo soy la mesa O trae esta actitud De que ustedes Se le tienen que probar Todo el tiempo Que ella Está arriba ya En un pedestal Pues obviamente Es una mujer A la que se le descarta De inmediato Si fijas con el Pa' chingar Si pa' serio no Es porque así Te percibes a ti misma Y por eso permites Que la gente te trate así Empieza a cambiar Ese switch mi amor Porque claro que puedes Te voy a hacer una pregunta Y quiero que me contestes Con la verdad Si te gusta Si esa persona En la que estás pensando Te gusta Lo que realmente te gusta Es la idea Que te creaste Esa persona en tu mente Si te gusta Esto sucede Esto sucede mucho Mis compas Normalmente Podemos ver a una mujer Y comenzarla A idealizar Es decir Le empezamos A poner atributos Que no sabemos Si realmente tiene O probablemente no tiene Y le vamos Poniendo atributos A esta mujer Y puede que nunca Hayamos tenido Una conversación Con ella Y ya es la mujer Perfecta Es la mujer De nuestros sueños Que tiene todo Lo que nosotros Estamos buscando Es por eso Que nunca Nunca debemos De idealizar A una mujer Ni pedestalizarla Y al momento De que queramos Salir a buscar Pareja allá afuera Pues tenemos que salir No solamente con una Tenemos que salir Con varias mujeres Esto nos va a permitir Comparar y contrastar Entre distintas mujeres Para poder elegir A la mujer Que nosotros queremos Una mujer con valores Una mujer Inteligente Una mujer Trabajadora Una mujer Ya cada quien Depende Cada quien Tiene sus estándares Pero ya Ya no podemos Bajar tanto Nuestros estándares Al piso De pedir Que la mujer Respire Con que respire Es suficiente Para nosotros No podemos Tener los estándares Tan bajos Porque la mujer Recordemos Que es que Tiene Si vemos Como hemos visto En otros videos Tiene una lista Interminable De estándares Que nosotros Como hombres Debemos de cumplir Y nosotros También tenemos Tenemos que Ponernos Estándares Bastante altos Y elegir a mujeres Que realmente Lleguen A esos estándares No solamente Pedir que La mujer Respire Y con eso Es más que suficiente Para el hombre O en realidad Lo que te gusta Es el potencial Que viste en esa persona Alguna vez Y por ahí Te creaste ciertas Expectativas Que nunca se terminaron Cumpliendo Pero por alguna razón Te sigues aferrando A ellas Si te gusta O es más El hecho De que tú No le gustas A él Y necesitas Sentir validación Por falta de amor Aquí hay algo Bien importante ¿Se dan cuenta? Normalmente La mujer Recibe atención Y validación Gratuita Y aquel hombre Que no le regala Esta atención Y validación Eso se vuelve Un hombre atractivo ¿Sabes qué? Porque los 80 mil Sims que están allá Si me dan atención Pero el De aquel que está acá No me la da Y ahí es donde Usted se empieza A diferenciar De la manada Por eso Es que usted No le tiene que dar Like a todas Sus fotografías En redes sociales No tiene por qué Responderle a todas Sus historias En redes sociales Porque se está Colocando en el Mismo lugar Que se colocan El 85% De los hombres Que están allá afuera Si te gusta O más que nada Es un capricho Que te está pidiendo Tu ego Porque antes te pelaba Y ahora ya no Te gusta O simplemente Estás romantizando Demasiado Y de hecho Hablando sobre el ego Muchas veces Las mujeres Crean cuentas Dentro de Tinder Bumble Y todo esto Simplemente Para poder Inflar Inflar Su ego Y las mujeres Lo han dicho ¿Sabes qué? Pues yo solo abrí Tinder O tengo mis redes sociales Porque cuando me rechaza El Christian Grey Este hombre de alto valor Pues O solamente me utilizó Para una noche de pasión Y después me gustó Necesito otra vez Inflar mi ego ¿Y cómo lo hago? Pues acercándome A esos 20 mil Sims O ese hombre Que tengo La friendzone Para poder Alimentar mi ego Y revalidar mi ego Y poder otra vez Estar bien conmigo misma Entonces Toda esta necesidad De atención Y validación Es una red flag Que tenemos Que descartar De inmediato Muchas veces Nos dejamos guiar Porque la mujer Es muy guapa Muy atractiva Muy bella Tiene muy buen cuerpo Todo esto nos nubla Nuestra visión Y nuestra capacidad Para tomar decisiones Pero tenemos que Saber y estar conscientes Que este tipo de mujeres Nos pueden Distraer de nuestro Proyecto de vida Y recordemos Que nuestra finalidad Es buscar la excelencia Y no buscar mujeres El mínimo esfuerzo Ponte a pensar en esto Antes de asumir Que te gusta a alguien Y ponerlo en un pedestal Ok niños Pongan atención Y tomen notas Exponiendo los secretos De las niñas Y niñas Háganme el favor De confirmar Ok cuando un wey Realmente nos empieza A gustar Empezamos a sobrepensar Todo Cada pequeño detallito Importa Entonces si Sobreanalizamos Absolutamente todo Si una niña Te pide que comparen El tamaño de manos O una de dos O te está ligando O quiere ver La proporción El que entendió Entendió Si nos gusta Que nos compren flores Y nos regalen Chocolates Y todo eso Obviamente Pero no te lo vamos A pedir En esa parte Mis compás Nunca se le compra Absolutamente Nada a la mujer Realmente Y sobre todo En la primera cita Nunca Nunca le tienen Que llevar flores Nunca le tienen Que llevar Absolutamente Nada Y recordemos Y recordemos Quien se las Y no le encanta Nace de ustedes Si no No Obviamente Nos gustan Los cumplidos Por mensaje Pero cuando Nos los dicen En persona Se siente Mucho 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 Mejor La seducción Se realiza En persona Mis compás Nunca se realiza A través de mensajes Es por eso Que el whatsapp Solamente se utiliza Para quedar Y por eso Nunca Nunca deben De darle Los buenos días Buenas tardes Buenas noches Ya desayunaste Ya comiste Ya cenaste Ese tipo de cosas Lo único que van a hacer Es que la mujer Pierda Atracción Hacia ustedes Y recordemos Que la mujer Se aburre muy rápido Y los va A frenzonear O los O los va a utilizar Como una herramienta Como una cartera O como un cajero Automático Entonces eviten Estar Mensajeándola Todo el tiempo Así que hágalo No estén reaccionando Todo el tiempo A las historias También en persona Échense Cumplidillos Bueno mis compas Eso sería Todo por el día de hoy Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse Comentar Y darle like Saludos cordiales